dentro de lo que es el huevo que es muy rico en nutrientes divididos tanto en lo que es la clara como en la yema contiene grasas proteína nos va a aportar hierro fósforo y calcio además de otros nutrientes y si es importante mencionar que las grasas que tienen pues también tiene parte de monoinsaturadas que entonces también es beneficioso para el sistema circulatorio nos va a ayudar para todo lo que es la vesícula biliar y por su aporte de proteína y su fácil digestibilidad pues se recomienda mucho este alimento de hecho hay estudios en oriente con la zona no sé si es china o japón con los asiáticos en el que estuvieron viendo que el consumo de cinco huevos semanales mínimo mejoraba o prevenía las muertes o los problemas cerebrovasculares en la población asiática vale yo como siempre digo es un estudio clínico hecho con asiáticos por lo tanto no sé hasta qué punto lo podemos extrapolar en nuestra sociedad pero a nivel de huevos por ejemplo hemos escuchado muchas cosas hemos escuchado gente que dice que más de dos a la semana es perjudicial para la salud hay gente que se toma cuatro diarios etcétera vale entonces hay mucha información pero hay que analizarla toda y el que tenga pues esa opción o que tenga esa filosofía de tener el huevo en su dieta porque obviamente los veganos pues está estaría positiva la la obviamos pero los que utilizan el huevo pues es un aporte que viene bien saberlo sabes que está ese estudio en el que se vio que a partir de cinco huevos semanales había una mejoría en esa prevención y que la gente los asiáticos cuando menos huevos comían sufrían más problemas cardíacos y más problemas cerebrovasculares pero es por ese aporte a nivel de a nivel de grasas y lactosuero es simplemente cuando se en la elaboración del queso el hay un se precipita las las caseínas porque el queso sobre todo la proteína del queso es caseína y la proteína del suero se queda ahí en el color amarillento que se queda en el caldillo es una proteína de digestión rápida y de alta calidad está pareja con el huevo entonces por eso el lactosuero o la proteína de suero de leche dentro de lo que es el ámbito deportivo está muy arraigados a todos los deportistas quieren una proteína que llegue rápido al organismo que no haya que digerir que según entre o sea según te la tomas que la utilices entonces pues tiene mucho mucho boom en ese en ese aspecto y resiste relativamente bien lo que es la acidez del estómago entonces pasa directamente el intestino para que se pueda utilizar y que no haya pérdida en los en los aminoácidos y que se pueda directamente disponer de ello entonces es muy utilizado a nivel de actividad física lógicamente la proteína y la fibra son fuentes muy importantes a la hora de la saciedad del cuerpo así nosotros realmente queremos matar el gusanillo y que realmente muera el gusanillo necesitamos alimentos que sean ricos en proteína y ricos en fibra porque eso es lo que va a hacer que el organismo es esa sensación de hambre se vaya porque si nos ponemos a comer exclusivamente cosas basadas en azúcar seguimos 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 quien ha cogido una barra de pan y luego otra y otra o a base de dulces y galletas precisamente por eso porque no te lo quitan entonces si queremos saciedad hay que optar por eso alimentos que sean ricos en proteína y sobre todo ricos en fibra va a ayudar con el con todo lo que es el peso corporal obviamente precisamente por esa saciedad si no comes de más pues no hay no hay exceso nos va a ayudar a lo que es la salud cardiovascular por los aminoácidos que contiene y también con el sistema inmunológico y también con el sistema en general y también con la ayuda de la salud y también con el sistema inmunológico y también con el sistema enica de salud